Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda a todos los estudiantes de la unidad educativa Mariano Justiniano Orbe. Bueno, para indicarles en realidad los lineamientos por los cuales vamos a poder realizar el trabajo dirigido en estos classrooms. En primera instancia tenemos las lecturas que a un principio de gestión del mes de febrero se les ha proporcionado que se encuentran en medios digitales que se los voy a volver a pasar también por este medio para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan ver ya sea en sus videos o en sus computadoras según también las posibilidades que tengan. Una de ellas es la Casa Tomada de Julio Cortázar y la otra de Rafa Rafa Fina que es Natalia y la adicción a las redes sociales. Estas mismas lecturas ustedes tienen que realizar un trabajo de análisis y de reflexión. Ustedes tienen que generar un trabajo escrito. Puede ser de la siguiente manera. Pueden escribirlo por el medio que ustedes mejor les convenga. Puede ser escrito en su smartphone o lo pueden escribir en una computadora o por último lo pueden escribir manualmente en manuscrito y pueden sacarle una foto correspondiente la misma que será enviada hacia mi persona para que tengamos su evaluación correspondiente. Esta es una primera parte de lo que se quiere trabajar. Se les está mandando en este curso, en este video, toda la parte de los materiales que van a ocupar. Entonces les ruego por favor que puedan utilizar todos los materiales que les damos. También indicarles que si tienen alguna duda, algún problema, pueden comunicarse con el número también que está anotado en el Classroom y ustedes pueden hacer las observaciones pertinentes si en algún caso se requiera o por último tratar de mejorar algún aspecto también o tal vez tienen alguna dificultad con la lectura. Entonces creo que las lecturas son cortas y más allá de cualquier cosa es no más poder trabajar leyendo bien y comprendiendo el texto y más allá no se requiere que sean preguntas textuales, más al contrario se les está pidiendo más su aporte propio de ustedes. Cuanto más aporte propio suyo vea, su calificación también tendrá esa ponderación. La segunda parte de este trabajo que tenemos que realizar se basa en lo que son ya la parte de lo que es la gramática y vamos a tocar en esta oportunidad lo que son las oraciones adversativas, las oraciones finales, las oraciones condicionantes y las oraciones temporales. Dentro de aquel manejo les estoy mandando también unos ejemplos de aquellos para que ustedes puedan habituarse. En todo caso les había pedido en el trabajo que traten de sacar de las lecturas. Efectivamente tal vez no se va a poder aquello, pero entonces vamos a tener que buscar y a través de los ejemplos poder comprender lo que realmente significan estas oraciones que comúnmente se utilizan. En este caso vamos a empezar con las condicionantes. Las condicionantes que tratan de mostrar, como dice, una condición para que se cumpla o no se cumpla. Puede ser una oración subordinada, o sea, una oración que tenga dos, una oración coordinada o que tenga dos, una oración ordinada y otra subordinada, que esa subordinada sirva para condicionarla a la otra, para que sí o no la haga las dependiendo alguna medida o circunstancia que se vea. Tenemos las finales que indican un momento de finalizar una oración, de llegar al final o tratar de que a través de lo que se va diciendo, a través de, puede ser otra oración subordinada, terminarla, ¿no? O darle un espacio para el fin de esta oración. En las temporales se trabaja lo que es el tiempo, ¿no? Hablamos de que puede irse de un lugar a otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en las temporales podemos hablar sobre Felipe regresó temprano a casa, antes de que su papá lo descubriera. Entonces Felipe llegó antes que su papá lo descubriera. Estamos hablando de tiempos, de tiempos. Entonces es una cosa que tenemos que trabajar. En las condicionantes también hay un ejemplo bonito que me agrada. Si ella llama, te lo comunicaré, ¿no? Si ella llama, te lo comunicaré. En las adversativas es al contrario de muchas cosas que estamos cuestionando. Tal vez estamos dando un punto de vista distinto, ¿no? Por ejemplo, se levantó temprano, pero llegó tarde, ¿no? Se levantó temprano, pero llegó tarde. Hay algunas palabras, por ejemplo, ahora hace sol, no obstante, por la tarde lloverá. Entonces hay cuestiones que vamos a ir tomando también desde aquella perspectiva. Y tenemos, por último, como les decía, las adversativas que se tratan de ver que no darle un punto de vista distinto, ¿no? Que sea, que exista algo contrario a aquello. Entonces, ustedes lo que van a hacer es buscar en el internet, en algún texto, en lo que ustedes vean conveniente, ejemplos de estas oraciones, de las cuales les voy a pedir, por lo menos, que me traigan unas 15 de cada una de ellas. En este caso, estuvríamos hablando de 60 oraciones. Esa sería la parte final. Y por último, después, que terminen toda esta parte de su trabajo, se les va a ponderar. Muchas gracias y buenas. Gracias. Gracias.